y boom boom estamos grabando grabando fincas grabando hoy con un artista que siento que lo he entrevistado múltiples veces pero haciendo aquí un research a las niñas pero que han sido menos veces de lo que he pensado está siendo la segunda entonces estamos hoy con alguien que viene del sur pero vive en la metro ahora alguien que le mete el hip hop R&B reggaetón a ese trap a ese elemento de música tipo psicodélica etérea el cantante el producer también al norte como estamos hermanos tío hermanos tío hermanos de verdad bien contento igual acá igual acá hermanos antes de irnos de lleno aunque la gente sepa redes sociales todas esas cositas al norte music en instagram facebook también en youtube también al norte music básicamente en todas las plataformas pero en las tiendas digitales pues al norte pelado hay gente que a veces me busca como al norte music en spotify y en apple music y como que no espérate ahí es al norte pelado al norte no al norte pelado literalmente al norte exacto este pero antes pero antes de seguir con el podcast sabrían que soy un autor si pueden conseguir mis libros a través de amazon simplemente escriban fernando correa gonzález en amazon eso es fernando correa gonzález en amazon o si no pueden ir a bandcamp y buscar la versión audio de mis libros bajo el mismo nombre fernando correa gonzález en bandcamp eso es fernando correa gonzález en bandcamp y ahora seguimos con el interview mano como dije en la intro este le están metiendo diferentes tipos de música y ya no simplemente está haciendo canta autor que era quizás el enfoque más grande pero ahora está siendo también producer para otros músicos este desde la última entrevista para acá hay que hacer el cambio más grande so te pregunto como ha sido esa trayectoria de no simplemente ser canta autor y a veces producer pero ahora más tomando ese rol de poner ese casco de que pues let me help people out con sus beats o con su producción como tal como se da eso bueno ha sido ha sido una vuelta de mucho aprendizaje desde los últimos proyectos para acá como que pues siento que hay un hay un cambio bien bien cool en cuanto a la producción en cuanto a la calidad también de lo que se escucha por ejemplo si tomamos un ejemplo y me pongo a comparar verdad yo soy yo en crítica donde mi trabajo pero si comparo este el ciclo con 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 ahora verdad con el interludio pues hay un cambio para mí hay un cambio de deseo a la tierra entonces pues entiendo esa vuelta de trabajar con muchas personas hermano me ayudaba a hacer a abrir más la mente expandirme más a otros sonidos y y experimentar más con la creatividad de verdad que sí eso es algo que se nota en el proyecto nuevo en el interludio claro algunos sonidos quizás ya te lo ha explorado soundwise con otros artistas pero que tú mismo hayas como que me detalló tus vocales pues quizás no se ha mirado en el pasado te pregunto ¿se te hizo fácil adaptarte a esos sonidos que quizás no hayas explorado con tanta frecuencia en el pasado? pues fíjate por ejemplo si venimos a tocar el reggaetón así como tal yo empecé como que a trastear con él para el 2020 y entonces comparando con los que hago ahora me tomó como un tiempito para sentirme cómodo ¿me entiendes? como que el 2020 ok te digo si los primeros que hice falta fue como para el principio del 2020 en pandemia y toda la vuelta pues quizás un año y pico me tardé como que en sentirme cómodo y estar contento con algo que ya haya hecho anteriormente y como que escucharlo después como que me siga sintiendo contento ¿me explico? como que hay un trabajo que uno hace y le das largo entonces al ratito es como que no te gusta ¿me entiendes? como que lo haces hoy a los cinco meses puede que lo escuches nuevamente y no te guste que a veces me pasa mucho pero por ejemplo hay canciones hay canciones en el reggaetón del 2020 que no me gustan ¿me entiendes? que me da un gris cabrón eso no vinieron como hasta el 2021 a yo entonces a acoplarme mejor y sentirme cómodo me tomo un tiempito para contestarte la pregunta pero pues esa parte del crecimiento hay que también aceptar ese cringe que viene de eso parte de parte de ya que estamos hablando de reggaetón una de las canciones favoritas después del interludio es La Pared porque está explorando este tipo de reggaetón que ahora poco a poco se ha ido el crecimiento pues que eventualmente se convierte en reggaetón pero tiene elementos etéreos psicodélicos a través de la canción esta al principio cuando yo la escuché yo como que oh shit alguien te está haciendo algo a ti aquí tipo Frank Ocean y al principio de reggaetón subí como que una conexión es interesante te pregunto ¿cómo se dio esa canción? Mano si supiera déjame contarte esa canción si no es porque la escucho sin querer este año 2023 ni me había olvidado que la había hecho y yo empecé a escuchar canciones viejas que tu día es que tenía y encontré ese título con la pared la vi en el Ford de la pared a apretarla y después cuando la puse pues me acordé y bueno eso yo la hice para 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 junio del 2021 para este mes hace dos años exacto cuando la había escuchada ahora 2023 pues le hice unos arreglos pues para modernizarla meterle más pepa a la canción porque de nuevo era una producción de 2021 que pues en aquel entonces pensaba que estaba bastante completa y pues ahora fue que dije como el coño esto menos mal que no lo saqué en aquel momento y le di más cariño y pues una canción pues ahora pues más más chula a mí también me gusta hermano cuando yo la escuché diablo espérate wow no me acordaba que tenía esto déjame entonces verdad updated tú sabes y si hermano esa canción a mí me encanta hermano en verdad se vio bien interesante así ahora fue ¿me entiendes? hace dos años que vine entonces a a gelarla estas canciones son así hermano nunca sé cuándo terminan hasta que hasta que te satisfeo de hecho comparando esa canción con las otras esta es la más vieja o las otras también tienen bastante tiempo y ahora fue que tuvieron su vida como tal ¿cómo fue eso? yo creo que ok mañana de otro es 2021 canela la evasión es 2021 la pareja es 2021 entonces y la vuelta es 2022 la vuelta fue como postura en 2022 podemos decir que sí que yo creo que esta es la más vieja dentro de ese lapso de 2021 de tiempo entre junio hasta octubre de 2021 fue que salieron esas tres canciones mañana de otro este canal de la pasión y y la pareja pero esa es la más vieja sí esa es la la oldie si te lo si el proyecto también tiene colaboración aquí con EOC Music o EOC Music y Lesa Frontanes ¿cómo se dieron esas dos? hermano EOC lo conozco porque mi hermano es amigo de un panadé que fotógrafo un caballo no colora bien el nombre pero es un caballo de fotógrafo y entonces de alguna manera mi hermano le dijo a él que yo sea música entonces él también le dijo a mi hermano que él tenía un pana que hacía música y como que nos conectaron y realmente siempre me corrió su flow desde un principio y cuando le empecé a hacer el tema le dije a él rápido de una este es el feeling porque él quiere hacer un tema queríamos hacer un tema pero vamos los temas no se pueden hacer así porque si entiendes como que tiene que haber un feeling donde yo diga si esta voz cae aquí y bueno cayó como anillo al dedo ¿verdad? y con Lexa Lexa yo ¿cómo yo conozco a Lexa? estoy bien sincero yo no me acuerdo ¿cómo conocí a Lexa? creo que fue por las redes creo que fue por Instagram wow y creo que fue que me topé con algún contenido de ella creo que fue así mano y si no que me desmienta y entonces la cosa fue que escuché su voz y cuando hice el tema de mañana de otro dije ya lo mano necesito una mujer en este tema y y dije acho si tienen que ir lo consulté con un amiguito y hicimos una selección si no me dijo que hicimos una selección vamos a hablar de quien acho si Lexa es la voz que vamos con Lexa y le escribí todo mano vino para acá grabó y eso fue por octubre del 2021 y entonces al tiempo me preguntaba mira el tema que vamos a hacer con el tema y yo mira todavía no sé todavía no sé sobre el modo fue hasta ahora que me dio la gana de sacar el show pero si va a ver el momento indicado momento indicado si mano si 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 este mano como mencioné al principio te has dado la tarea también de salud el producer colaborando con Alan De Kidd Buda Blanco Tropist Zedit te pregunto cuando se trata de colaborar así ser más como que I guess beatmaker dándole feedback y toda esa cuestión ¿cómo te cambias el sombrero de cantautor para ser producer para otras personas? Mano hay veces al principio es una transición que no es que me ha costado mucho hacerla ¿me entiendes? pero como que he aprendido y he estado muy consciente espérate espérate hay opiniones que debo dar hay opiniones que quizás que yo tome artísticamente que no caen dentro de su estilo que yo entonces ¿verdad? que quizás ¿me entiendes? como que hay sugerencias que quizás yo haga en la canción que me queden a mí pero no a esa persona no a esa artista ¿entiendes? entonces he aprendido a lidiar con eso como que esto quizás me gusta lo haga yo porque me gusta a mí y me queda a mí pero quizás no a la persona hay ideas que quizás me reservo hay ideas que no tiro pero bueno realmente es es chévere porque en verdad es más bien de fluir es más bien de fluir y de lo que se esté pidiendo de ti en el momento si estoy haciendo una pista pues exacto es cuestión de de fluir en ese en ese rol de beatmaker en el momento y de lo que digo dentro de una pieza pues tengo los otros rolos a la vez ¿entiendes? pero pero sí sí en verdad es 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 una aventura el resumen me imagino que también es cuestión de buscar las palabras perfectas para poder transmitir lo que quieres comunicarle a la persona exacto exacto hermano y exacto mira cuando estoy últimamente cuando me encuentro con Chando es más bien eh he encontrado el claro hermano disculpa revolución el gato que está con los sumis hermano el garete eh ¿cómo te explico? en verdad cuando vamos a a a a a esto perdí el hilo un poco hermano eh bueno disculpa anyway eh perdí el hilo perdí un poquito el hilo hermano mía como lo de producer comunicarte con las personas sí es más lo cool de ser productores y coachar es sacarle lo mejor a las personas en el sentido de que tratar de pensar como ellos y y y de de quizás adelantarme a lo que ellos estén pensando ¿me entiendes? que ellos me estén con y yo entonces añadirle más cosas a la idea de lo que ellas ya tenían de la base de que ya me están presentando ¿me explico? ya 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 todo todo es bien en verdad a mí me encanta a mí me encanta ese trabajo me encanta ser productor de verdad me encantan las dos cosas o sea me encanta cantar y producir pero el producir uno es creativo de otras maneras no como con el trabajo de uno mismo ¿me entiendes? es loco te pregunto el ponente ese sombrero con más frecuencia ahora ¿has notado un cambio en la manera que tú quizás eres ahora un poquito más crítico de lo que tú quieres hacer como cantante y soltar? sí mano sí 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 ¿cómo te explico? sí la verdad que sí porque uno verdad quizás hay veces que uno mismo a veces es medio vago con el trabajo de uno mismo no sé hay veces que hay veces que malos menosprecios quizás las ideas en el sentido de que mira no le voy a dar tanto casco ya me aburrí a ti déjame seguir con otra cuando tú estás con el trabajo de la persona pues tú dándole lo mejor de ti bien brutal y a veces he encontrado que le he dado más cariño al trabajo de otras personas que a los mismos míos me he como de autoratigado y he tratado de sacar lo mejor de una idea hay veces que me conformo quizás con alguna idea porque ya tengo un feeling que me gusta entonces tienen que pasar quizás dos o tres meses para que ese feeling que tuve en el momento se me haya ido y poder meterle más pepa para encontrar un feeling más cabrón del que ya tuve me explico lo que te quiero comunicar con eso es eso que me ayudaba yo mismo como que ser también mucho más paciente con mi trabajo y dedicarle más cariño eso sí sí dejar que las cosas se sigan cocinando por lo menos aquí para después cuando vaya a terminarlo sí bueno porque es que ¿sabes qué pasa? también me he conocido yo mismo también me he dado cuenta que que un tema en un día como que quizás no está todo completo del todo porque yo voy a tener ideas nuevas el próximo día y el próximo día cada día es un día nuevo donde tienes nuevas ideas entonces me he encontrado en el rol de no cerrar un tema en un día sino que darle más tiempo a ver hasta dónde puede llegar entiendes si no fuera por yo estar produciendo en otras personas quizás no o quizás me tardaba en encontrar ese de esto pero siento que no que no tendría ese ese toque que tengo ahora te explico te pregunto también el interludio es volumen 1 salió recientemente ¿se puede esperar volumen 2 o hay volumen 2 que venga por ahí quizás para más tarde de este año que se puede esperar en ese sentido? a mí me gustaría sacarlo para este mismo año y porque el interludio básicamente es mi excusa digo yo mi excusa pero es como que este momento es el interludio entre mi carrera como solista y mi carrera como productor en verdad está difícil mantener las dos hay que producir hay que pagar los biles hay que cobrar eso te quita tiempo de tus proyectos personales el interludio va a ser eso mismo va a ser un proyecto con varios volúmenes de EP de 4 o 5 temas dentro de un concepto no sé exacto yo por lo menos mi meta también es este año sacar otro más y así sucesivamente hasta ver hasta donde llegamos pero ese es lo que voy a estar haciendo ahora sacar canciones 4 canciones cada 3 meses cada 4 meses cada 5 ok nice en este proceso de hacer los interludios también estás trabajando un posible álbum o simplemente estás enfocándote en esto y produciendo a otras personas que hay en cuestión de eso ay mano mira uno tiene muchas ideas y uno se pasa bloqueando con tantas ideas para álbumes y conceptos no te puedo decir que estoy no te puedo decir que estoy trabajando en un álbum ahora mismo aunque sí he estado haciendo canciones y he dicho coño esto puede ir para esto esto puede ir para aquí pero no estoy como que formando y formalizando una pieza como tal no tengo un concepto montado ni nada pero sí tengo temas que puedo decir esto podría ir para X cosas para un álbum para un concepto futuro si no estoy enfocado en producir y en sacar también estos temitas soltarlos así poco a poco ya que también estás siendo producer ¿se puede saber alguna de las personas con las cuales quizás estás colaborando y puede salir algo más tarde este año? claro este tenemos estoy trabajando con Gigi Sardaña estoy trabajando con Ochan estoy trabajando con Alan también estoy trabajando con Nachi estoy trabajando con Maravilla este estoy trabajando con hecho con varias personas con varias personas mano este estoy trabajando con un tema con Baby Ranks también tengo unas cosas también por ahí que hayas con DJ Negro también no sé eso también puede esto pero pero sí estoy trabajando con muchas personas mano y en verdad ha sido una cajera una vuelta y ha sido una aventura super nice super nice este lo que se espera de esas colaboraciones son como que sencillos o canciones dentro de proyectos más grandes ¿se puede saber de eso también? sí sí no este pues fíjate con Gigi tengo tengo un tema producido ahí tenemos un proyecto que va a salir pronto y tengo un tema producido ahí para ser el ingeniero de otro proyecto básicamente y con Ochan tengo así tengo Ochan va a tener un EP ahora también y no he entendido que tengo dos temas ahí por lo menos de todos los temas que hemos hecho me pidieron dos en particular para este proyecto en particular yo entiendo que eso va a estar por ahí próximamente este con Alan pues tengo un par de cositas pendientes con él eh qué más que con Baby Grant tengo un tema también por ahí que pues eso también pues no está en mi control pero pero también se supone que ve eventualmente salga si Dios quiere este pero sí estamos activos en verdad estamos trabajando con mucha gente y aprendiendo super nice super nice con Alan voy a tener que entrevistarlo otra vez porque mano este año por lo que he visto he estado ahí soltando un sencillo por aquí uno por allá que por lo menos mensual semanalmente suelta algo sí sí a las de consistente a las de es bien consistente sí no sabes si digo quizás ya me hace información pero no sabes si está haciendo un EP o un álbum mismo o tú lo estás ayudando en eso no sé bueno digo yo en verdad le produzco básicamente está produciendo muchas cosas y hasta donde tengo entendido pues no no proyecto o sea no tenemos un proyecto ni nada formalizado aunque a veces se inventa unas cosas hermanos o ajá quién soy yo para decir quizás lo que quizás él haga o no haga pero no entendido no estamos trabajando proyectos estamos trabajando sencillos para interludio a mi entender no salió ningún video ¿verdad? sí la vuelta se ve la vuelta no me olvido ok te pregunto ¿va a salir algún otro video o algún otro visual sea un visual o algo así? pues yo voy a yo voy a trabajar para eso porque sí me gustaría por lo menos la pared la pared tengo unas ideitas que estaba he estado pensando en estos días y me gustaría hacer la vida ese tema hermanos siento que tengo una vida y siento que un video cool también le hace le da más vida tú sabes le da más le da más longe de mi vida yeah yeah for sure for sure este saliéndolo de la música un momentito ya me vamos a ver de la de eso pero pues siempre que hablamos hablamos un poquito de los deportes so de parte mía a ti tengo que darte la felicidad porque los leones este año si no me equivoco le han ganado la mayoría de los jugadores atléticos son felicidad de ellos pero también fútbol el año que viene ve a los Browns haciendo algo o que tú crees tenemos un roster tenemos un roster nítido hermano y eso mismo estaba viendo ahorita que están debatiendo ahí los expertos si este es uno de los mejores roster que hemos tenido vamos a ver todo depende de cómo venga si Sean Watson viene bien tenemos esperanzas para algo pero si el hombre viene batato ya tú sabes vamos para ningún lado yo con los estilos yo estoy como que pues a más de cinco añitos de que pues es que ustedes ya es hora de que ustedes siempre están ganando la división es hora de que tengan temporadas malas cabrón como quiera usted y como quiera el coaching es tan bueno que uno puede decir esto ahora pero siempre te sorprende y te ganan ocho juegos con un roster bien mierda en eso comparo mucho no tanto con los atléticos pero a veces pasa como que a pesar de que a veces el equipo puede ser bien chato por lo menos llegan a 500 o cerca de 500 y los atléticos y este año los atléticos están bien brutales hermano nosotros ahora estamos ahí viendo como como entramos pero los atléticos hermano nos sorprendieron bien cabrón el año pasado también llegando a la final confía que el pueblo estaba activado fue su campeón que lo celebraron como si fuese eso es lo bonito brother eso es lo bonito ahora hermano que está volviendo como antes como para los 80 y te salgo el tamano y eso es lo lindo achos si me encanta gane olvídate pero yo creo que me va a lucer tu puerto rígues yo eso lo que quiero decir este hermano volviendo a la música entonces no me acuerdo si te hice esta pregunta en la otra entrevista pero te la hago ahora isla desierta te llevas tres discos para sobrevivir en lo que viene un bote de un avión a buscarte que te llevaría hermano ya lo yo te dije unos cuentos si tú me hiciste esa pregunta otra vez y yo ahora 2023 wow sabes que porque yo me encontraba en este proceso de apreciar más la música que antes escuchaba estaba escuchando Roche este fin de semana este día específico de ayer hermano y yo he escuchado Roche toda mi vida pero ahora de adulto apreciar bien lo que yo estaba escuchando de nene como que no le he dado tanto casco hermano y me volví la cabeza ayer mismo yo aquí viendo la lírica teniendo la experiencia completa porque es que las canciones de estos cabrones tú no las puedes escuchar así porque son para mí como lo escribí a papi porque rápido lo escribí a mi pai son estas canciones de estos cabrones son como skits son como novelas cada canción es una novela cada canción es un de una loquera de Neil Peart que escribe las canciones para descanse exacto para descanse bien cabrón hermano sí bien cabrón para descanse y exacto hermano y el tipo cada canción es como una hora entonces como que no es easy listening no es easy listening music como que hay que para todo apreciarlo bien hay que estar digo yo por lo menos tengo que estar aquí viendo las letras y bueno te lo tengo que decir que uno de los discos que me tengo que llevar tienen que ser Yarlo no te puedo decir uno específico te voy a decir que me tengo que llevar quizás un mixtape de Roche eso cuenta sure why not yo me llevaría 21 o 12 porque por la saga que se cuenta ok eso tengo que ahora yo tengo que darle casco a eso y tengo que hacer la designación de lo que toca acabar de decir una saga que se cuenta ahora tengo que yo sentarme estudiarlo porque es que es cabrón eso es otra cosa pero vamos para contestarte entonces la pregunta me voy a llevar un mixtape de Roche con Tom Sawyer con Spirit of the Radio con Limelight con Dreamlight con Roll the Bones con con a lo cual de canciones entonces me tengo que llevar Take Care de Drake no puedo cambiar ese disco nunca y tercer álbum diablo que fuerte le voy a decir este Good King Mad City ok super nice super nice si ¿te llevaría la versión normal o el deluxe? ¿sabes qué? estamos hombre y no lo voy a cambiar no voy a cambiar porque ya tengo rap con Drake ya tengo alternativo con Ross tengo rap con Drake necesito otra cosa no puedo escuchar lo mismo digo no es que escuche lo mismo pero no no yo me voy a tener que llevar me voy a tener que llevar un disco bolero otro mixtape de bolero de los 50 yo no quedo ahí bien ok ok eso sí eso es lo que yo voy a decir por eso estoy satisfecho en la islita ¿sabes? super nice super nice super nice baila bolero bajo la caloreta que estamos pasando y entonces en una isla donde no hay luz ves las estrellas con un bolero eso yo siempre digo que yo me enamoré de los boleros en María porque yo me trepaba en el techo con mi hermano entonces ponía en la radio lo que había era M entonces salían los boleros yo me iba a un viaje no sé a mí hubo un feeling que me despertó y me enamoré desde ahí para acá y le voy a los boleros te entiendo yo siempre cuando porque para la gente que no sepa la gente que no escucha radio pues en AM muchas veces ponen eso como que que se ponen la gente hablando y después te tiran un buen jato de bolero es como que no lo esperas en AM pero dale vamos allá es relax apreciar la vieja escuela de uno ¿cómo? perdón apreciar la vieja escuela también de uno esa es la cosa entonces el lenguaje del momento la labia los boleros son la labia de aquel momento entonces hay que compararla con la labia de hoy día que es más es más rofa y más cafre pero dentro del lenguaje bonito y la poesía también estaba su cafrería ¿sabes? pero bonita y entonces es lindo estudiar eso para también ¿sabes? porque también hay que actualizarse digo no hay que tú sabes a mí me gusta tirar mi labia media poética ¿verdad? mis canciones pero no necesito mantenerlas así que no sea toda una labia tan ¿verdad? o una tírica tan cafre tan explícita tan cafre te pregunto ajá le metes a R&B te pregunto ¿te llamaría en algún momento meterle al bolero o al soul de alguna manera? aunque el soul ya lo ha hecho de vez en cuando el bolero me gustaría hacer los boleros a mi manera pero 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 sí y yo compré yo compré unos bongos para el 2019 los tengo por ahí pero para eso mismo porque yo quiero experimentar a ver si me grababa tocando los bongos pero yo a última hora yo voy a conseguir tengo un pana que me ha acabado a tocar los bongos y voy a montar yo quiero hacer un proyecto que sería como un bolero psicodélico sería un experimento bufiado pero lo quiero hacer lo quiero hacer mantener jugar con lo de antes más con con otros elementos eso está en mi boca bien exagerado sí super nice super nice no se va a cuando pero se va a dar se va a dar se va a dar este no sé si sabes de la banda Chubi C-H-U-W-I de punto Chubi son de aquí ellos son del West digo de Isabela son norte me suena yo le envío un EP de ellos que sacaron no hace mucho y algo me dice que te pueden conectar bien de alguna manera o otra ¿tú dices? ya voy a enviar H-100 enviámalo 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 para darle casco sí dale dale este bueno habiendo dicho eso antes de cerrar la entrevista full se puede esperar digo dice que estoy trabajando quizás para un volumen later this year pero también colaboraciones hablamos visuales pero algo más que se nos queda que quizás quieras mencionar no sé si tienes presentaciones o algo así también no hermano fíjate presentaciones así no no las planifico mucho de presentaciones yo tengo verdad luego pensado quizás hacer algo más íntimo hacer algo más formal quizás buscar un lugar y tener un momento súper cool inventarme alguna vuelta pero propia ¿entiendes? o sea no debe tocar ningún lugar particularmente sino como que buscar algo donde yo pueda hacer una reunión tú sabes con los que escuchan mi música pero sí tengo como te decía los proyectos los tengo pensados el interludio volumen 2 eso sí eso sí antes de que se acabe el año y y si el universo permite pues antes de septiembre yo espero porque tengo canciones ya preseleccionadas que sé que ya están es cuestión de darle sus toquecitos y salir pero sí quiero mantener una consistencia porque pues tú sabes para no para no para no desaparecer ya bueno los otros digo te comunico esto los otros días y es por eso que yo saqué toda esta música mano también más bien el proyecto como realmente a mí me da estrés como que trabajar mi música y producir a la vez me da estrés porque es un es un mix of emotions moverte de un lado a otro es como que para mí se me hace un poquito fuerte ¿me entiendes? y entonces yo quise sacar esta música para sacarla ¿entiendes? y para el que le guste que la escuche y que la exprima entonces los otros días me escribió una persona mano que ¿cómo fue que me contó? él se topó con una canción mía que se llamaba El Ciclo un ciclo que es el intro del álbum El Ciclo y después escuchó Mañana de Otro entonces esa fue su canción favorita entonces me cuenta después que que cabrón como que estaba bien deprimido y entonces como que la música lo salvó mano y entonces yo dije diablo cabrón realmente hay que sacar la música envírate a los plays cabrón y hacer las cosas bien que si que no se pierdan los temas envírate yo voy a sacar los temas y el que le venga bien cabrón que lo que lo que se sirva para eso mismo so por eso quiero mantenerme sacando música para no perder esa conexión con el público también me entiendo la práctica la conexión la comunicación exacto exacto super nice super nice este bueno antes de cerrar el completo completo otra vez por eso se ha letrado esas cositas pero si al norte music por twitter al norte music por instagram al norte music en facebook al norte music en youtube y al norte en spotify y en todas las tiendas digitales de doce bello 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 pues hermano primero que todo gracias por decir que si otra vez gracias por la music también a ti este segundo mucha salud toma mucha agua no te derritas en este calor y más cuando vayas para para visitar a tu familia en ponce y eso porque allá la calle está más todo y por el tema es para adelante siempre estaré pendiente al volumen 2 3 4 álbum lo que venga por ahí producciones lo que venga estaré por ahí gracias este nada su nombre es al norte al norte music también en plataformas de social media gracias 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 a ti un millón sabes